Ella es Adriana, una mujer que ama a los gatos, aunque asegura que en casa el espacio se comparte armoniosamente entre gatos y perros. Adriana es una de las voluntarias en Aldameros, un proyecto a cargo de la colonia de felinos que históricamente se ha asentado en el jardín del icónico palacio de Aldama. Para acercarnos al trabajo de Adriana y al de muchos otros voluntarios y gestoras del proyecto, visitamos la tercera feria de opciones de los Aldameros. Mi nombre es Charlene, llevo aproximadamente en el proyecto un año, en junio se cumple un año y soy una de las siete gestoras, ocho, que tiene el proyecto ahora mismo. Y bueno, principalmente mi tarea es atender las redes y las adopciones. El parque siempre fue reconocido por tener muchos gatos desde hace tiempo. Entonces cuando empezó esto de la cuarentena, Tatiana, una de las gestoras del proyecto, pide al grupo BAC, que por favor que vinieran gente al menos una vez a la semana a traer comida, BAC, la gente que estén aquí en La Habana Vieja y eso. Se iba viendo la dinámica, como que la gente se iba reuniendo y iban trayendo comida, organizando, pero de una forma desorganizada, nada como lo estamos haciendo ahora. Proyecto Aldama, empezamos a crear redes sociales para que nos empezaran a conocer. La guardería la tuvimos que mejorar desde el minuto cero porque ya eran demasiado, los pequeños nos han dejado siempre una cantidad de pequeños, que eso no es bueno como tal, porque nosotros a veces no tenemos la comida necesaria ni el tiempo, porque ahora venimos dos veces al día, a veces tres, pero eso no les alcanza a los pequeños. Los pequeños, los pequeños necesitan estar en una casa y demás, que aquí a veces salvan, a veces no. Lo mejor es un temporal o una adopción, como estamos haciendo ahora. ¿Qué feria hoy? Por WhatsApp, por Telegram, me salió el anuncio y bueno, decidí venir. Bueno, el proyecto lo vi por las redes y llevo ya cerca de un año, ya voy para un año ahora en agosto o julio, pero yo anteriormente los alimentaba porque yo vivía aquí muy cerca y daba mis vueltas y los alimentaba, pero cuando vi el proyecto, wow. ¿Y esta es la primera serie de adopción que hacen o es algo que ya vienen haciendo? No, es la tercera que hacemos, empezamos hace 21 días, nos fue muy bien en la primera, se dieron 7 adopciones y bueno, hoy parece que ya vamos para dos también, así que... ¿Estás feliz? Estoy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!